Y llegó el turno para Sian Chong en el posicionamiento de la Casa de los Famosos México 2024, segunda temporada. Él eligió estar frente a Mario Bessares, cara a cara. Y sus razones fueron las siguientes. Tú roncas en las noches y no puedo dormir. Ese fue el motivo que le dio Sian Chong a Mario Bessares, en el cual Mario le dio mucha risa y le dio un saludo, un apretón de manos. ¿Tú qué opinas de esto? Si a ti te gusta la Casa de los Famosos, suscríbete al canal. ¿Quién es tu favorito? Deja tu comentario. Saludamos, por supuesto, a los países que más ven los videos. Gracias México, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, Chile y Venezuela. Informo, el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.